El presidente Donald Trump intensificó su demanda para que la marcha de migrantes centroamericanos sea detenida en México antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, advirtiendo que habrá consecuencias si se permite que continúe. La gran caravana de gente de Honduras que ahora viene cruzando México y enfilando hacia nuestra frontera de leyes débiles debe ser detenida antes de que llegue ahí. La vaca de dinero nafta está en juego, así como la ayuda externa a Honduras y los países que permitan que esto suceda. El Congreso debe actuar ahora, señaló y demandó el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Trump ha utilizado la negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte como herramienta para tratar de ejercer presión sobre sus otros dos socios, Canadá y México. El mandatario aprovechó la celebración de la marcha anual para demandar que el Congreso apruebe leyes para endurecer el control de la frontera. La caravana está conformada por más de mil hombres, mujeres y niños provenientes mayormente de Honduras y Guatemala, quienes partieron de sus países a mediados de marzo para sumarse a esta marcha que desde hace cinco años organiza la agrupación Pueblos Sin Fronteras. Voceros de la organización han indicado que el propósito de esta marcha es simplemente poner de relieve los peligros que enfrentan los inmigrantes centroamericanos en su intento por alcanzar la frontera estadounidense. Notimex